Este, tía Piedad y tía Pepa, Piedacita, te estamos viendo. Bueno, estamos todos muy contentos de tenerlos aquí a todos y esta reunión que espero sea una cada 100 años. Este, eh, eh, estamos grabando para que todos estén en la página web de después de todo lo que os digo. Por favor, pedimos a la señora Josefina Aurea Carminiani. Para presentarles a todos los tíos, nietos, bisnietos, tataranietos, recumplos, perfectos nietos, mi papi, por favor que vengan a mi papi un ratito. Y César, César, déjate de dar autógrafo, César. César, por favor, suéntenme la pluma, César. César, por favor, acá al counter que vienen todos los, todos los causantes de esta reunión. Los involucrados, causantes de este, este carminicidio. Los culpables, los culpables, perdón. La portada de Pancho Jaime de, de diciembre. No te preocupes, que no es flash, está tomando la portada, no es flash. Parece una, parece mía, mía, eliana. Tiene 20. No, no, ya ahorita, por eso, parece que nos meten a mano en peli. Dale, luego, te vaso. ¿Qué te parece a una peli? Bueno, realmente, este, la reunión es para que más o menos todos nos conozcamos de alguna manera o de manera alguna. O sea que, o de ninguna manera comience a limpiar pepe. Este es mi tío Humberto Gendis. Humberto Gendis. Este, bueno, vamos, unas pequeñas palabras, por favor, unas pequeñas palabras de cada uno aquí de los causantes de esta reunión. Vamos a comenzar por, de mayor a menor, mi tía Piedad va a recitar un verso que no vino preparado, mi tía Piedad, de mayor a menor. Unas palabras para toda la, para toda la, la, la problema. Bueno, a ver, aquí feliz, emocionada, pues con semejante familión. Y dicen que yo soy la culpable de una buena parte de los que están aquí. Bueno, mi mamá y mi papá, mi mamá y mi papá sí fueron los culpables, ¿no? Porque nos tuvieron a los cinco. Yo la mayorcita que aunque no parezca. Después viene Pepita, somos seis, perdón, gracias por la corrección. Después Eduardo, pues que no está. Después de Eduardo, venía Jorge, que no parece que fuera el cuarto, sino el mayor. De ahí viene Eliana, que no está. Y se cita el cocho de la familia, por eso salió medio oscurito. Bueno, entonces el tío, hay algunos que están un poquito oscuros, pero eso no le hacen. Son todos los calmiñanos guapos. Y más que guapos, gente buena, inteligente, seria, trabajadora. ¿Será verdad todo lo que estoy diciendo? Valientes, valientes, tan valientes que como ya no pudimos ir a la misa a acampar, mañana hacemos una procesión, todos los que estamos aquí, apoyando el no. Viva, no, no, no. Viva, voy aquí. Viva. Menos Jorjito ya. Ahora yo. Viva, Jorjito. Yo, esta jovencita que les está hablando, el próximo mes cumple 80 octubres. así les gusta que me aplaudan para que vean que no parezco vamos a la barra vamos a la barra barra, barra, barra barra, barra bueno entonces yo me acuerdo un poema alguna vez que escribí para Guayaquil pero es así mi perico chico ya se fue a esconder porque le da mucho miedo de lo que va a recitar la madre ven acá periquito, sé valiente ven acá perico, Eduardo, Rocío, Gisela y Cluchi no se escondan yo nací en un octubre en este suelo ardiente mecía semicuna con la brisa del Guayas y como fueron los héroes de octubre me marcaron el alma con su gesta valiente medio parecido me estoy olvidando ahora les digo el final y al final de mis días yo solo quisiera que otra vez esa brisa que refrescara mi cuna alumbrara mi tumba al encontrarme al encontrarme encerrada en esta tierra ardiente de mi Guayaquil caliente ¡Bravo! 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 ¿Te acuerdas de Liliana? que partiste muy rápido al cielo sin despedir ¿cómo es? Liliana, pero usted no se lo sabe más que yo porque ella no lo escribió ¡Está huyendo! 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 ¿Qué dice el poema? El poema de Liliana Te fuiste una mañana la primera de enero presurosa y vehemente de llegar hacia Dios y en tu loco anhelo por buscar consuelo te olvidaste hermana de decir adiós ¿Cómo es el segundo beso? ¡No te apagas! ¡No te apagas! ¡No te apagas! ¡Ven! ¡Ven! Me imagino ligera galopando deprisa por senderos inotos encrespados de brisa radiante de albura de dicha y de luz ¿Cuál es la otra vez? Y al llegar al final de sus días el Señor la recibió en su seno con su linda sonrisa y su linda mirada descansando para siempre en la paz del Señor Me he olvidado de dos estrofas un verso para todos ¡Bravo! 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 Y a tu prisa ligera por llegar al cielo te olvidaste hermana de decir adiós ¡Bravo! 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 This is for Gregory and Crystal you know so you would know the poem of my sister it's about my sister Eliana your cousin Gregory that she died in an accident and she's saying this poem that she was in such a hurry to go to heaven that she forgot to say goodbye do you like that? Strangers in the night pasillo César el rey don Crispín César Bueno realmente hubo un concurso hubo un concurso de quien era el invitado sorpresa 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 hay una ganadora que se llama Valentina Hidalgo de Cornejo se ganó la botella de Carmiñano porque dijo que era Juliana la hija de César la última de los mojican de las mojican aunque nació recién hace dos días la de prono Valentina la hija de David David era el chico ¿Cuál es la tu César? Daniel ¿La mamá estaba? La mamá esa es la invitada sorpresa 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 ni ella como sabía que era y habiendo tenido un conocimiento grande de la bondad y de la identidad y le digo por tanto la historia de los hechos de mi vida ¡Bravo! 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 Juliana Juliana de las mojican 68 ¡Te gané! ¡Te gané! ¡89 ¡19! ¡19! Una en inglés ¡One en inglés! ¡De qué?